¡Suscríbete al canal! 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 De lo que ustedes quieran Tres cuartillas Se me viene a la idea Es de escribir un cortito De una familia que estaba viendo Big Brother En ese entonces estaba muy de moda El Big Brother Escribí el guión, lo presenté Y ya, lo agarré y lo guardé En la computadora Y no pasó nada Simplemente fue como dije Y lo dejé ahí Pasaron seis años Y de pronto llega el momento en que tengo que hacer Perdón, tengo que hacer Mi tesis Y decido Decido hacer un largo Lo interesante es por qué Como yo tenía esta idea que si no lo hacía en ese momento Y no aprovechaba los recursos Que la escuela me estaba dando Iban a pasar años para poder filmar la película Ah, porque Gil, bueno, estaba en Tijuana Y te vas a la Ciudad de México Al Centro de Capacitación Cinematográfica Y como parte del tesis Pues te piden Un corto No, no, te piden un corto Ah, ok Yo pensé que te pedían un largo No, 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 para nada Yo siento que todos se gradúan con el argometraje Mira, me vengo enterando No, de hecho te piden un cortometraje Ok, entonces te fuiste a lo grande Sí Es un corto y una semana de filmación Eso es una tesis Porque habías hecho la cena para el CCC, ¿no? Para el CCC hice la cena Hice sonreír Hice la frontera Hice conversaciones De matrimonio Eso lo hice dentro del CCC Mira que rudo Dijiste, en ninguno de esos me voy a graduar Sí, no, pues sí, así fue Y entonces de repente se vino la idea Pues sí Tengo que aprovechar las herramientas Que me puede dar la escuela Me iban a prestar el equipo una semana Para hacer un corto Entonces de repente dije Si no aprovecho eso ¿Quién sabe cuándo lo voy a hacer? Tal vez ahorita apenas la fuera a filmar Yo creo No sabemos en realidad Entonces dije, pues va Voy a escribir un largo Este, aprovecho Que la escuela me está apoyando Les lavo el cerebro Para que me presten El equipo Durante un mes Y al final lo logramos Este, hablé con Con el director Ah, de la escuela De la escuela y todo eso Me dijeron, pues va Te prestamos el equipo un mes Jamás lo hemos hecho Ok Va a ser la primera vez Sí, sí, sí Y te lo mandamos desde el DF hasta Tijuana, ¿no? Fíjate, qué buena que mencionas eso Y yo creo que lo vamos a abordar Y aquí ya también entra José Todo el equipo que armaste Para filmar la película Tú estás diciendo que Como parte del CCC Pues lo más lógico sería Que te hubieras quedado En la Ciudad de México Que lo hubieras hecho Como hiciste la cena Que dicho sea de paso Es un corto protagonizado Por Acelia Ramírez Y este Sergio Zárate Pudiste haberte quedado allá ¿No? Con las fáciles O sea, ya tenían las facilidades Pudiste haberlo hecho Todavía más fácil Quedarte allá Por decirlo de algún modo Pero decidiste venirte a Tijuana Entonces sí me gustaría Que mencionaras El equipo que armaste Porque está Juan Carlos Aibar Janet Mora Gabriela Pineda Que son personas que están Aquí en Tijuana Trabajando Y toda la parte Podrías haber tenido la oportunidad De utilizar actores De la Ciudad de México ¿No? Pero te decides Por José Meléndez Que es un actor de Mexicali Que bueno Ahorita lo van a ver en los cánceres Pero próximamente Lo van a ver en un montón de películas Sí, aguas Este Ángelo Zagaray De Mexicali Y Gisela Madrigal Que tiene una amplia trayectoria En videocoms En teatro Y que además Recientemente salieron Las elegidas También andan en devastación Ahí con Abraham Sánchez Y después estamos Serrat Minor Que es una chava Que está haciendo Su primer trabajo ¿No? Claro Entonces ¿Cómo se va gestando todo eso? O sea ¿Cómo sale de ti Decir No, la voy a hacer en Tijuana Y con gente baja a California ¿No? Pues de entrada Era Era Un reto para mí Entonces dije Hubiera sido muy fácil Quedarme a filmar en el DF Sí, sí, sí Pero no me gusta en la vida No me gusta filmar en el DF Creo que ya están Ya están muy vistos Estamos sobreexplotados Sí, sí, ya Es como Nueva York ¿No? Sí Y Y algo que me pasaba muy curioso Es que Yo como tijuanense Que radico en la Ciudad de México De pronto veo Cómo llegan cineastas A filmar Tijuana Sí, claro Y veo las cosas Y digo A otra Ya retrataron aquí El muro Ya El bordo El bordo La prostitución La revolución El narcotráfico Y pues sí La verdad que estaba un poco cansado Y en ese momento dije Pues voy a regresar Y la voy a hacer en Tijuana Entonces desde ese momento Empecé a escribir el guión Ya basándome como en locaciones De la ciudad de Tijuana Y en verdad fue todo un reto Porque pues imagínate Llevar el camión Sí ¿No? A la ciudad de Tijuana A mí me tocó verlo Pero me dices Ese camión Tú lo viste Y aparte Sabes que Otra cosa Yo no había trabajado Con nadie ya En Tijuana Tenía Tenía años Sin regresar a filmar Y las cosas que filmé Las hice yo solo Con frontera Y conversaciones Lo hice yo solo Sí Me acuerdo que Andas tú con tu cámara Sí, sí, sí Entonces Fue un reto Porque no conocía mucha gente A Gaby ya la conocía Ya la conocía A llevar lo conocía También Pero a mucho No tenía idea De quién estaba Alfredo González Uníbe también Alfredo también Ahí estaba Pero creo que al final Fue una decisión muy acertada Porque Bajo las condiciones Que teníamos Este Se acercaron muchos jóvenes En ese momento Para trabajar con nosotros Y creo que era la única forma De poder hacer la película Porque tuvimos solo un mes Para filmarla Con 350 mil pedos Y con eso la hicimos Durante un mes No descansamos Creo que nada más Como dos días descansamos Y creo que era la única forma De hacerla Y fue algo bastante bueno Porque Aparte de Yo querer regresar a Tijuana Y contar una historia Distinta No quería actores Conocidos Y creo que es algo Muy bueno Hace rato estaba En una entrevista Y me decía El locutor Me decía Oye Lo que pasa es que Lo padre es Es que estamos viendo Gente distinta No otros actores No otros nuevos Sí Porque luego salen que Como antes Eran todos Los bichirs salían en todo ¿No? Sí Porque De hecho luego Hay un grupo de actores Como que Digo no está mal O sea Son estupendos actores Pero luego como que no Son como los técnicos De fútbol ¿No? O sea La misma baraja Y nada más lo están dando vueltas Disculpen por la analogía de fútbol Este Pero eso Y deja que te lo mencione Yo me acuerdo Cuando te entrevisté Tú no conocías a José No Y me estabas hablando de No es que este chavo Está súper bien Este Incluso Me decías que Ya lo verás ¿No? Porque No me tocó ir a la filmación Me tocó ir a la filmación Con Ángel González Digo no es que yo conozca Ángel directamente Pero Es una persona El teatro más Establecida En Baja California Y yo a José Lo ubicaba por un corto De ¿Cómo se llama? Un buen hijo Pero no lo había visto tampoco Entonces ¿Cómo llega José Al proyecto? ¿Cómo se da el casting? ¿Cómo dices? No, este es el hijo Yo llego por medio de un casting Que se hizo en la UABC Y que se estaba haciendo En todas partes Estaba en la prepa Lázaro Cárdenas En todas partes Estaban buscando A los personajes protagónicos Y yo llego por casualidad Porque un maestro De pronto me mandó un correo Y además de que veía publicidad Pero no tenía como la intención De asistir al casting Ok Pero No No porque Te vienes enterando Sí, justo tenía una clase En el ICBC de danza Órale Y así Era el destino, ¿eh? Sí Exacto Ya casi no entraba al casting Pero ya entré Y fue cuando conocí a Gil Y fue un casting así Súper sencillo La verdad solamente me pidió Que mirara un punto En el horizonte Y como que platicamos Primero fue como Una especie de entrevista Y fue Yo me saqué O sea, tenía como Mi tercera vez Que hacía un casting En la Vibra Ok, ok Sí, pues sí vas empezando Estamos hablando Hace cuatro años Y había sido totalmente distinto A lo que yo había Como vivido antes Ok, ok Pero bien O sea, me sentí muy cómodo En el casting Y creo que Que sentimos buena Buena vibra Y buena comunidad Fíjate Comentábamos El miércoles Hubo una función En Tonalá Y Jorge Guevara Es muy amigo tuyo Y cuando salió De la función Recuerdo muy bien Que te dijo Te la creí Por el tipo de personaje Te la creí Dice Pero también dijo Algo muy interesante Dice Yo tengo amigos así Y te dijo Tú también José Y tú dijiste Sí ¿En qué te basaste Para interpretar? Porque dijiste Sí, digo Y algo tuve ahí En mi cabeza Es que el personaje Ya lo verán O sea Es un personaje Que de plano Le vale Cuente la vida Y cuentes decir mucho ¿En qué te inspiras? ¿Y qué tanto te dejó Gil Hacer Con el personaje? ¿Qué tanto le metiste Tú de cosecha? ¿Y qué tanto Gil Te dijo Aquí es lo que yo quiero Que más o menos le hagas? Pues yo desde que leí El guión Tenía como una idea Como clara Del personaje Porque el guión Está tan bien escrito Que desde la estructura Que todo al final recae O sea Desde todo está bien escrito Que el personaje Tenía como tintes Que yo podía imaginarme Y de amigos de Mexicali O de la adolescencia De la prepa Sobre todo Que yo decía O sea Este güey Yo creo que todo Exacto Exacto Como que de pronto Es como una mezcla De vivencias También propias Obviamente Pero además Como ir de la mano De Gil Que siempre Trabajamos Conforme el guión Y con propuestas Y él también tenía clarísimo Dónde iba a poner la cámara O sea Las escenas las tenía Muy claras En su cabeza Entonces fue Fue muy fácil Llegar al personaje Ok Cuéntame ¿Cómo es Gil El director? Porque por ahí me dicen Que es como Emilio Lindio Fernández Retistó No, no, no Al contrario Es como Lo que me gustó Es que crea Como un ambiente De trabajo Como muy a gusto Todo el mundo Está como muy cómodo Si de pronto Ya las cosas No están funcionando Pues como cualquier Persona Exacto Pero Pero es muy claro En las indicaciones Que eso se agradece Muchísimo Con un director Que tenga clarísimo Lo que busca Y lo que quiere Y pues es muy fácil Trabajar con directores así Y para ti Gil O sea Gisela Ángel José Montserrat Cada quien Con su trayectoria Totalmente distinta ¿No? ¿Cómo fue para ti Lidiar con ellos? Mira Mira de entrada Bueno Tomando de Joss Fue muy chistoso Porque cuando Joss Entraste al casting Te lo juro que lo vi Y dije ya Ya está Es él Sí, sí, sí Fue como amor a primera vista En serio Y llegó con Llegaste con una sudaderita Así Exacto Con un gorrito Con un gorrito Y yo dije Wow Ester Sí Y es algo muy curioso Porque sí Sí sucede Esa magia Y ahí sucedió Y yo lo vi Y dije No, no, no ya Entonces me senté A platicar con él Lo grabé Y dije Uy, está cabrón Porque yo veía a Joss Y decía Es el personaje Sí ¿No? Y creo que Es De verdad Joss Le da mucha vida a Juan A mí es el personaje Que más me gusta De la película Todos me gustan Pero me gusta mucho Juan Porque provoca Mucha conexión Con la audiencia ¿No? Por esta Esta forma De ser tan soñador Tan risueño Tan valemadrista Desfachatado Desfachatado Y fue Fue así Una conexión directa A Ángel Fue muy chistoso Porque yo no conocía a Ángel Yo no sabía Sí, sí me acuerdo Que me decían Oye, me están diciendo Que Ángel es un actor De muchos años Y yo dije No, sí Yo no sí lo ubico No tenía ni idea Ya tenía años en el DF No sabe ni quién es Ángel La verdad Entonces de repente Alguien me dice No recuerdo Quién fue el que me dijo Creo que fue Luis Rosales Alguien me dijo Oye Ángel está bien padre Chécalo Entonces de pronto Le mando un mail a Ángel Y me contesta Bueno, pues sí Voy al casting Pero lo que es Y yo Tú preséntate Y ya No tenía ni idea De quién era No, 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 no No, no es esto No, eh Y muy curioso Porque llega Ángel Con sus gorritas Y todo desfachatado Igual Le venía a dar clase Pasó lo mismo Se sienta Lo vi Y dije Guau Le puse una Una escena de la película Cuando le habló El compadre La hizo Y dije Ya es él ¿No? Y con ellos Dos ocurrió eso A Monce Fue muy similar Yo cuando vi a Monce Dije Guau Que mucha vida Muy Muy desinhibida Este y me encantó Y fue un casting Bastante largo Porque había muchas chicas Fuimos a la prepa Lázaro Cárdenas Fuimos todo el día Viendo a chavas de prepa Todo el día Entonces Monce también Tenía mucha fuerza ¿No? Y Gisela Gisela pasó algo similar Yo cuando vi a Gisela A mí me impactó mucho Su mirada O sea Esta mirada melancólica Sí Y creo que Le dio Gisela Este una dimensión Más profunda Al personaje Que como estaba escrito Y eso es bastante bueno Sí Este y trabajar con ellos O sea En verdad Fue muy grato Aunque se escuche Como el típico cliché De que todos hablan bien Y que padre No o sea En realidad En realidad Estuvo muy bien O sea Es que se transmite O sea Se transmite totalmente Creo que todo Estos personajes Tú lo mencionas Gisela A lo mejor Que te gusta Puedes ir a alguien Me gustó mucho más El personaje de José Pero siento que todos Tienen una personalidad Muy distinta Porque ubicas a José Como lo que ya mencionamos Ahorita Que el nini Que le vale Pero te da risa Pero también el papá Tiene Ángel Tiene esa mirada Como del Gisela Es profunda Y como que te duele más Ver lo que está pasando Ella Ves a Montserrat Y es más Más este Joven Ajá Joven Más vivas Todo eso Entonces creo que Cada uno le supiste Sacar provecho En ese sentido Y creo que también Los actores Aportan mucho De su parte Creo que la naturalidad Es algo que A Gisela Yo la tengo ubicada Como A mí me encanta Como actúa Gisela Madrigal Le mando un saludo Que esa naturalidad La transmiten Todos sus proyectos De hecho En las elegidas También más o menos Va por ahí Entonces Ahorita estás hablando De los actores Cómo fue Háblame un poquito Del proceso De cómo Los hámsters Va haciendo su camino Porque es lento Para mí Pero seguro La haces Como dices tú Me dan las facilidades La haces Aprovecha los recursos Después te vas a festivales Y ahí va el festival La respuesta del público Es muy buena Pero una constante Que siempre estamos Nosotros comentando Con el cine mexicano La distribución La distribución ¿Qué pasa con la distribución? Porque No hace mucho Lo platicaba con Isaac Esban Que ya tiene Dos largometrajes Apoyados por la oficina Y dice Es que Una es hacer la movie Otra Llevarla a los festivales Y sí Todo es maravilloso Y dice Pero cuando te enfrentas A la distribución Dice Es como Así me digo Dice Es como jugar En Mario Brothers Y que vas pasando Los niveles Ahí vas por la princesa Y ahí vas a casarlo Así de difícil Entonces te pregunto ¿Cómo fue ese proceso? Porque nosotros Lo vivimos aquí en Tijuana Comentábamos Decíamos ¿Cómo llega La distribución? Porque ahí es otro Es otro boleto Es otro boleto Pues como tú dices El camino fue como lento Pero como pasos seguros Sí Desde el momento En que terminamos la película Que conseguimos un fondo Por el Fonca Después Fue como un año De edición Sí, sí, sí Este Nos dan el apoyo La terminamos Y la presentamos En el Rivera Maya En el 2014 De ahí a la fecha Pues vino cosechando Muy buenas críticas Sí, sí, sí Y es algo que Es algo que Es algo que La verdad yo quería O sea quería hacer una película Que sí conectara con la gente Es algo que buscaba Y es algo que sucedió Entonces de pronto Era muy curioso Que se me acercaran Gente Este Críticos Las personas De los festivales Y me decían Es que esta película Vale la pena Que se distribuya Se tiene que ver A nivel comercial Y yo decía No pues qué padre Pues claro Que yo también Quiero que se vea Pero pues vamos a ver Cuando sucede eso ¿No? Sí, sí, sí Este Fue bastante largo Hasta que llega Alejandro Zubich Que es el director De casi 30 Él ve la película Y le gusta mucho Y tiene una distribuidora Y le dice Yo quiero distribuirla Él te dice lo mismo Que todas Pero te la distribuye Sí Sí, no De hecho sí Él me dijo Y quiero distribuirla Hablo con el CCC Este Nos ponemos de acuerdo Y ocurre ¿No? Fue más lento Porque lamentablemente Para bien y para mal Esa es una gran escuela Sí Pero también hay burocracia Ah, sí, claro Y dentro de esa burocracia Uno se puede perder años ¿No? Como en todo el país Digo Sí Entonces hubo Ciertas situaciones Que Pues que sí hicieron Que se diera más lento esto Pero al final Creo que llega la película Un buen momento La volví a ver Sí Se siente fresca Yo tenía dos años Que no la miraba Y la vuelvo a ver Y digo Vamos a No pasa nada No pasó el tiempo O sea, es el tal cual Se siente fresca Está la monopactura La gente se sigue conectando Y pues sí, mira Te podría decir No, y viví eso Y viví esto Pero creo que ya Creo que Ya estando ya Creo que no vale la pena Y al final Mira, yo pensaba Y yo Te voy a ser muy honesto Yo decía Bueno Con que la película Se estrene en Cinetecas Ya me doy por bien ser vivo ¿No? Lo hubiera podido conseguir En verdad Sí, sí Que regularmente sucede Sí Y estuve a punto de hacerlo Pero dije Sé paciente No tengo prisa ¿No? Y ha sido como una filosofía constante Que me he tomado La verdad que no No me gusta apurarme En mis procesos Cada quien mide Los procesos distintos Y creo que esa paciencia Es la que te invo Hizo que llegara Este Neverlanding La distribuidora Agarrara la película Metiéramos a Eficina de Distribución Y nos dieran el apoyo Esto fue hace como un año Y pues ya fue un año Pujando para que las salas Nos abrieran Las puertas Sí Ahora Eso es otra Eso es otro rollo Eso es otro Sí, sí Es que luego la gente piensa No, ya agarró la distribución Ya nomás hace que la lancen No, no, no Espérate No, no, no Las salas El número de salas El número de copias Los horarios Que no te vayan a meter Ahí con Porque también hay que jugar Mucho esa onda De ¿Cuándo estrenar? Yo me acuerdo Emilio Portes Que dice La cabeza de Juan Pérez La dejaron morir Dice porque la metieron No recuerdo qué película Pero la metieron En un fin de semana Muy malo Dice Y él daba el consejo Dice Yo creo que hay que saber Jugar también Dónde meter la película Para que no tope Con algo que a lo mejor Seamos sinceros Será difícil Enfrentar No sé Creo que esa parte también Lo platicaba con José En Tonalá Creo que Creo que la metieron En un buen fin de semana Para que la película Encuentre ahí Como que su camino También con el público Sí Mira Por más que se busque Un buen momento Siempre va a haber películas Sí ¿No? Y ahorita está creo que Trolls No sé qué película llegó No, pero Trolls ya lleva Tres semanas Ya, tres semanas Bueno, no sé No sé cuál se va a cerrar Tu competencia y Jack Reacher Y a nadie le gustó Jack Reacher ¿Cuál? Star Wars Star Wars No, no Llegan tres semanas Sí Todavía hay semanas Para que Pues te digo Uno trata de buscar Ese espacio Y en verdad Y te lo digo a ti Así de frente Es bien difícil Con los complejos Está cabrón O sea, en realidad Aquí estamos en once salas O doce Por ejemplo Cinépolis Río Es el cine Creo que es el segundo cine O el tercero más taquillero del país Y ahí solo estamos en tres horarios Hasta las cuatro de la tarde Pero en todos los demás estamos en todos Entonces es algo muy desigual O sea, yo le decía al gerente del cine Oye, pues ¿cómo podemos competir a las doce y a las doce de la tarde? Me decía No, es que si se llenan las salas Abren más funciones Yo, pues sí Pero, pues ¿qué onda, no? Entonces es una lucha Decidí ya No enojarme Simplemente Pues tratar de apoyar Y hacer ruido Y que la gente vaya a ver Y que la gente vaya a ver Las funciones Porque sí Tenemos muchas funciones Muchos horarios En Cinemax tienen muy buenos horarios también Aquí hay que mencionarlo O sea, mencionamos Cinépolis Pero también está en Cinemax Creo que eso también es Y en Tonalá Y en Tonalá Y eso te abre las puertas A mucho más público, ¿no? Entonces creo que eso Es lo más importante Ahorita que ya ven la película hecha ¿Tú cómo te sientes, José? Con la película Tu carrera va en ascenso No hace mucho leí una nota De en cine Que te ven como la promesa No lo digo porque estás aquí Digo, es algo que es cierto Están almacenados de Jack Saga Vienen otras películas Creo que, no sé Por ahí vas a salir En México Barbaro 2 También Entonces Cuéntame ¿Cómo te sientes ahora Que ya ves la película Tal cual en cartelera? ¿Cómo te sientes con el trabajo Y cómo te sientes tú En tu carrera ahorita? Pues muy contento Estoy muy agradecido La verdad Porque Los Hamsters Ha sido la película Que me ha Con la que me ha conocido Mucha gente cineasta Sobre todo De la Ciudad de México Y que me han invitado A partir de que vieron Esta película A castings Y pues ya depende De uno quedar o no En la película Pero Pero ahí está Es una muy buena Carta de presentación Una tarjeta de presentación Yo estoy muy contento Porque Porque En serio Lo vi Dije Que buen actor es Y no me vas a dejar mentir Te llegué a decir Varias veces Vete a México Vas a ser el próximo actor Que te van a agarrar Se lo decía Porque en verdad Es muy talentoso Es muy talentoso Entonces Ya lo verán Ya lo verán Veanlo Que por ejemplo A Joss le esté pasando Eso O Gisela Que también le hablaron A las elegidas Pues es algo muy bueno Porque al final Se abre esta baraja Este Para más actores Para que volteen Acá a la ciudad Y que mejor Que apoyarse Entre nosotros Yo Ya este Ya vamos a En la recta final Mucho se dice Y lo han dicho En otros shows Vayan Apoyen Vayan a ver cine mexicano No hace mucho Lalo España Decía algo muy cierto Porque él participaba En la película Tercera llamada Decía Yo no les voy a decir Vayan a ver cine mexicano Nomás porque es mexicano Yo les voy a decir Vayan a ver la película Porque es una buena película Y creo que ahorita Es el caso Nosotros Yo a mi personal Les voy a decir Vayan a ver una buena película Vayan a pagar un boleto Por ver una buena película Un buen producto Que eso es lo más importante Y creo que los hamsters Lo tienen No hay que caer en el juego De Patriotismo Medio barato También Este No Vayan a ver Buen cine Y que bueno Que sea cine mexicano Bien realizado Bien actuado Bien producido O sea Bien hecho Entonces eso es lo que yo quisiera decir Gil Y es algo que Que no hemos hablado Es que bueno Aparte de que como tú dices Es un buen producto Creo que es una oportunidad única Para que la gente La gente de Tijuana Vaya a ver una película Que se filmó aquí Que mucha gente no lo sabe Y no lo sabe Sí Y con actores de Tijuana En locaciones de Tijuana Y que salgan a verla Porque pocas veces Se da Se da su oportunidad Y Y en verdad Este Esto abre puertas A todos los cineastas De aquí De Baja California Sobre todo Aquí en Tijuana Que están haciendo muchas películas Sí Entonces es algo Que a todos nos conviene O sea que Que estén los hamsters Nos conviene a todos Entonces en verdad Vayan a verla Porque se van a abrir Más puertas Para otros cineastas Y si no van La van a quitar Entonces al rato Van a decir Bueno pues Entonces que Ven por eso No las metimos A la cartelera ¿No? Sí No, no, no Sí Gil Ya para finalizar ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿O dónde pueden seguir la película? En Facebook Los Hamsters Película Es en Facebook Y estamos también en Twitter Arroba Los Hamsters Ahí estamos poniendo Este Críticas Los horarios Horarios y todo José Pues a mí en Twitter Arroba José Meléndez Ok Entonces con eso Nos vamos a despedir Jóvenes No sin antes Invitarlos a que ingresen También a las redes sociales De Esquina del Cine Principalmente Facebook.com Diagonal Esquina del Cine A mí me pueden seguir En arroba Esquina del Cine Al señor Brijandes En arroba Brijandes Y no olviden suscribirse Totalmente gratis A la plataforma De www.telenu.tv Donde pueden ver Toda la cuarta temporada Señores Enhorabuena Y Recuerden 25 de noviembre En adelante La pueden ver en Cinépolis Cinemex Y Cinetonalá En la ciudad de Tijuana También está en Mexicali Para los que nos lleguen a ver En Mexicali Y en la ciudad de México En Tonalá Casa del Cine Cinépolis Y Cinemex Cineteca Nacional Y Cinemex Así es Entonces Con eso Nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Hasta luego